Tenemos aquí en plató con nosotros a los pastores Emanuel y Belén Loza, les damos la bienvenida, pastores, Dios les bendiga, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias, gracias, nos sentimos muy bien recibidos, es un privilegio, una bendición enorme poder estar aquí en TV en España, un lugar en el que yo personalmente tuve el privilegio de servir desde pequeño, en el que he estado cerca de mi papá, el apóstol Jesús Loza, estaría sirviendo, escuchando la palabra y cuando entraba por aquí con mi esposa, decía, qué bendición volver a estar aquí en Madrid y volver a estar en este plató, en esta casa. Es una bendición muy grande para nosotros compartir con el pueblo de Dios, si nos está viendo en su casa, muchas gracias por estar ahí, por conectarse, este plató de televisión es una bendición maravillosa para nosotros y para todo el pueblo de Dios y muchas gracias por recibirnos con tanto cariño, aquí estamos, dándolo todo esta noche. Así es, además, bienvenidos a su casa, están de vuelta otra vez en España, los echábamos ya de menos después de unos cuantos años que estuvieron fuera, pero además, pastora, tú eres una persona reconocida a nivel mundial, tenemos que reconocerlo, tus canales de YouTube, tus canales están a rebosar de personas, tu música se escucha en todos los lugares del mundo, pero me gustaría que nos contaras un poquito cuál ha sido tu trayectoria hasta este momento, hasta donde Dios te está poniendo ahora mismo. Yo pienso que las redes sociales es el medio más importante que Dios está usando en este momento para alcanzar las almas, alcanzar el mundo, yo creo que hoy en día no hay una excusa para no conocer a Jesús, por eso los hijos de Dios tenemos que usar nuestras redes sociales para bendecir al mundo, para bendecir al cristiano y para bendecir al no cristiano y llegarles con un mensaje de amor, de esperanza, de sí se puede, de Dios te está esperando porque Dios es un Dios de oportunidades, así que nada, les invito desde aquí a seguirme, a seguirnos en nuestras redes sociales, es Belén Losa oficial, Manuel y Belén Losa también en Instagram, en Facebook y en YouTube, es una bendición para mí y para mi esposo poder compartir con el pueblo de Dios alrededor de tantos países. Europa está necesitando de saber, enterarse de una vez por todas que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios que venció a la muerte, que tenemos un Jesús que resucitó al tercer día y que ese Dios es el Dios que necesitan encontrarse, un Dios que ama, un Dios que perdona y un Dios que está para ayudar, y ese es el Dios que venimos a presentarles al pueblo español. Y ahora que habéis vuelto aquí a casa, bueno, pues estoy seguro que la gente que nos ve por televisión y por internet le gustaría saber dónde os podemos ver, dónde os vais a congregar, dónde vais a estar, dónde podemos visitaros, contarnos un poquito de dónde vais a estar ahora. Estamos en el Centro Cristiano Vino Nuevo, en la iglesia del apóstol Jesús Losa, y esa es nuestra casa, ese es el lugar desde donde fuimos enviados a Miami, y ese es el lugar que hemos regresado, y estamos felices, felices de estar en casa, felices de pertenecer y de trabajar ahora aquí en España, desde el Centro Cristiano Vino Nuevo aquí en Madrid. Entonces, tengo entendido que comenzáis una gira, comenzáis los dos, una gira que se titula Somos Familia, así se titula vuestra gira Somos Familia, me gustaría que nos contarais un poquito acerca de, bueno, la gira, dónde comienza, qué lugares vais a visitar, en qué consiste, contar un poquito para que lo podamos conocer, Bueno, comenzamos ahora en Estados Unidos, ya vamos a estar viajando la próxima semana, vamos a estar en Atlantic City, vamos a estar en Delaware, vamos a estar en New Jersey, son las tres ciudades que vamos a estar visitando de inmediato, después en febrero también vamos a estar visitando California, y bueno, no solamente se limita a Estados Unidos, sino que vamos a estar volando a México, vamos a estar después en Argentina, y cuál es el sentido de este tour, por qué le llamamos Somos Familia, ¿no? Y queremos impartir, queremos transmitir, queremos compartir con el pueblo de Dios la importancia, y advertir al pueblo de la importancia que es en esta sociedad y en este tiempo, siempre lo ha sido, pero si cabe más aún ahora, el poder del matrimonio, el poder de la unión, el poder de la familia, el poder servirle a Dios, no solamente como individuos sueltos que dejan todo por servir el ministerio, sino poder llevar a toda nuestra familia dentro del arca, siempre digo que el éxito de Noé fue que pudo meter a toda su familia en el arca, entonces es un tiempo en el que le sirvamos a Dios como parejas, es un tiempo a la gente que nos está escuchando en casa, en el que le sirvamos a Dios como matrimonio, como familia, y a que nuestros hijos le puedan servir a Dios, y esa es la inquietud, o esa es el mover, el sentir que Dios puso en nuestro corazón en este tiempo, el instar al pueblo de Dios en que le puedan servir a Dios como familia, como equipo, como matrimonio, y vamos con la idea de predicar, centrado en la familia, en la pareja, y bueno amor, ¿qué puedes? Yo creo que el matrimonio es un equipo, ¿no? Estamos muy contentos porque nosotros nos conocimos aquí en TVN, esa es una anécdota que no mucha gente sabe, nos conocimos aquí, y para mí es un lugar que le tengo mucho cariño, pero sí, lo digo porque tiene que ver con somos familia, yo creo que el matrimonio es un equipo, creemos que el matrimonio es un team, es un equipo, cuando el matrimonio tiene metas conjuntas, y cuando el matrimonio va por lo mismo y persigue lo mismo y lucha por lo mismo, las competencias no existen y la decisión no existe, ¿no? Queremos llevar este modelo de familia, no solamente el matrimonio sino los niños, involucrar nuestros hijos en el ministerio, que ellos vean, de hecho, nuestros hijos Mateo y Kevin, Kevin de un año y Mateo de ocho años, pues ya para ellos es un normal el ver a sus papás ministrando, el ver a sus papás sirviendo al pueblo de Dios y bendiciendo a tanta gente y ya inculcándoles eso, ellos ya son adoradores, ¿no? Pastor Manuel, recuérdanos un poquito las fechas, las ciudades las que vais a compartir para que los espectadores puedan volver a ver. No sé si hay una fotografía por ahí que se pueda poner para recordar la fecha exactamente, pero comenzamos en New Jersey, ahí está la fotografía en New Jersey, ese es el día 18 y 19, Atlantis y Siria vamos a estar el día 20 y 21 y en Delaware estamos el día 25, 26 y 27, tres días seguidos. Desde ahí volamos para México, vamos a estar en México, en DF. Sí, además en México estamos presentando, estoy presentando mi primer libro también, vamos a hacer una presentación oficial ahí en México, así que mexicanos prepárense porque vamos a pasar un tiempo muy maravilloso y de México vamos para Argentina, ya hemos estado, acabamos de estar un mes en Argentina y volvemos para Argentina a recorrer el sur y el norte de Argentina y a dar todo lo que hemos recibido de Dios porque todo lo que hemos recibido de gracia, estamos obligados a darlo de gracia, es lo que sale de nuestro corazón. Así que deseando compartir con el pueblo de Dios ahí en Latinoamérica. Perfecto, o sea, Estados Unidos, México, Argentina y Europa también supongo, nos vais a bendecir también a nosotros. En enero, en enero, 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 esperamos que volváis. Sabemos que Dios tiene grandes cosas con Europa y por supuesto que queremos formar parte de ello. Vale, pero antes de todo esto, antes de que comience la gira Somos Familia, sé que tenéis una estupenda noticia que compartir hoy con nosotros, con todos los seguidores, con todas las personas que nos ven, con los televidentes y esa noticia es que este próximo jueves 10 de octubre tengo entendido que sucede un bombazo, que se viene algo muy grande y es que ya van a publicar en todas las plataformas digitales tu primer libro, Pastora Belén, que se titula Tu amor me hace fuerte. Ese libro yo tengo la bendición de contar con él, lo tengo aquí, una de esas copias, para que lo puedan ver todos los televidentes. That is yours, eso es tu y yo. Amén, muchas gracias. Este ya me lo quedó para mí. Este ya me lo quedó para mí. Así que el día 10 de octubre, este próximo jueves, lo vais a publicar en todas las plataformas digitales, pero también de tapablandas. Tengo entendido que van a poder adquirirlo en diferentes librerías, tanto aquí en España, como supongo los lugares donde vais a ir de visita. Contanos un poquito acerca de este lanzamiento. Sí, estoy tan feliz de estar aquí con mi libro en España, en Madrid, en TVN, en TVN. Estoy tan feliz de presentarles mi primer libro al pueblo de Dios. Esto es para ustedes. Esto es parte de mi vida, parte de mis experiencias con Dios, parte de mi llanto, de mi sonrisa y de tantas cosas que el Espíritu Santo me ha enseñado y no me quiero quedar para mí, sino que quiero entregárselo al pueblo de Dios para edificación de los santos y para que usted, de verdad, vaya a otro nivel en su adoración y en su relación con Dios. Mañana, lanzamiento digital. Entonces, en todos los países del mundo, usted puede adquirir el libro digitalmente y también físico en su librería más cercana. Y, nada, ya falta, ¿cuánto? Una hora y un día y horas. Estamos ya a nada. Día 10 de octubre, ¿no? Día 10 de octubre. Día 10 de octubre. 12 de la noche de España. Ya está todo listo. En todas las plataformas digitales. Ajá, las más conocidas como Amazon, iTunes, Google Play. Yo creo que he dicho... O sea, de cualquier parte del mundo van a poder adquirir el libro, ¿no? Así es. Espectacular. Genial, pues estamos a la espera. Bueno, yo no, yo ya tengo mi copia. Así que... Perfecto. Entonces, ¿por qué no, Pastor Emanuel? Cuéntanos un poquito tú, desde la perspectiva del marido, intentando ser lo más objetivo posible, como lector, cuéntanos un poquito qué se van a poder encontrar todas las personas que adquieran este libro, qué van a poder ver. No quiero que nos hagas spoilers, solamente que nos digas un poquito qué va a suceder, qué van a encontrarse. Bueno, yo creo que uno de lo que más va a impartir no es de lo que sabe, sino que uno siempre va a impartir de lo que vive. Y yo creo que Belén ha sido una persona que ha vivido, que ha sentido la adoración, y que por mucho tiempo, no de un día para otro, sino que por muchos años ha estado cerca de Dios en la intimidad, adorando, forjando una relación íntima con Dios, donde han fluido cánticos nuevos, canciones, composiciones, y ha sido un estilo de vida, la adoración para ella ha sido un estilo de vida. Yo creo que en este libro el lector lo que va a estar recibiendo, aparte de todas sus experiencias, sus vivencias y sus experiencias personales, van a ser principios prácticos, principios de vida, principios bíblicos, que son aplicables para que la gente pueda ir a otro nivel en su adoración. Y no es solo para la gente que canta o dirige una iglesia grande o que está al frente de la alabanza, sino para que nosotros, los que no cantamos, también podamos ir a otro nivel en nuestra adoración, en nuestra relación con Dios, porque hay muchas perlas de sabiduría ahí escritas. O sea que es un libro de aplicación práctica, supongo. Sí, no es solamente para adoradores, que hay mucha gente que me ha... Ah, hay gente que me ha preguntado esto. ¿Es un libro de amor? Yo digo, bueno, vamos a escribir un libro de amor. Con amor está hecho. Con amor está hecho, pero no, vamos a escribir un libro de amor, y de la familia, y del matrimonio, y eso viene. Pero este específicamente no es un libro que tiene que ver con el matrimonio, es un libro que tiene que ver con la adoración. Es un libro de adoración para adoradores. Y cuando digo adoradores, como decía mi esposo, no estoy hablando de adoradores que cantan en un altar o que tocan un instrumento de música. Estoy hablando de los hijos de Dios. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. En realidad, mi deseo fundamental en este libro es lograr que cada hijo de Dios entienda que no necesita ir a la iglesia para adorar, que no necesita que alguien más le dirija para levantar sus manos y adorar a Dios, que tenemos acceso, y me iba a decir que tenés. Tú que vengo de Argentina, estoy con el acento de Argentina. Que tenemos acceso todos, todos y cada uno de nosotros tenemos acceso. En cualquier momento de tu día, Jesús abrió el camino y rompió el velo para ti y para mí. No necesariamente tienes que esperar al domingo, sino en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Cuando nosotros levantamos una adoración genuina a Dios, su presencia nos invade y la atmósfera cambia. Amén. Una pregunta muy directa, pastora. ¿Por qué tu amor me hace fuerte? ¿Por qué tu amor me hace fuerte? Amor, yo no sé. Tu amor me hace fuerte es un lema de vida nuestro, ¿no? Sí, sí, basado en el versículo de Juan 1, 1, 4, que dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, de ahí esa idea salió y salió la composición de la canción, de que donde está el amor del Padre, donde está el verdadero amor, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para el temor. Entonces, de ahí, bueno, ya salió la canción, el libro. Pero ahí fue la raíz de... La película, próximamente. Sí, a la película. Sí, yo pienso que no es solamente una canción, como todos conocen, tu amor me hace fuerte, es un lema para nosotros de vida, el amor de Dios que nos fortalece en cualquier situación de nuestra vida. ¿Por qué? El Señor Jesús nos lo dijo así, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Entonces, no es lo que nos pasa, es como enfrentamos lo que nos pasa, ¿no? Y a veces la gente cree que por estar en un altar ya uno es perfecto, no le pasa nada, no le duele nada y la vida es perfecta y no es así. La vida cristiana es una batalla, es una batalla de fe y el Señor siempre espera de nosotros que nuestra fe no falte, que sigamos hacia adelante. Entonces, ese amor es el que nos ha fortalecido, a mí personalmente y como matrimonio en todos los momentos de nuestra vida, en momentos bonitos y no tan bonitos y de verdad que hemos ganado batallas grandes basados en el amor del Padre. Amén. Bueno, estoy seguro que las personas que nos ven desde Estados Unidos, desde México, desde Argentina, se están preguntando si van a poder adquirir un libro de tus manos, si ustedes van a viajar con copias de sus libros para poder ellos adquirirlo en lugares donde ustedes van a estar de visita, van a poder adquirirlo en esos lugares. Sí, van a estar preparados y seguramente se organizará alguna firma de libros. O sea que Estados Unidos, México, Argentina, prepárense porque próximamente van a recibir su libro al igual que yo, que me lo tienes que firmar. Y Miami, sí, claro, por supuesto. Y Miami también, estamos en Miami. Miami también van a estar. Pastora, yo sé que en el capítulo 11 de tu libro hablas sobre sonidos y atmósferas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de esto? El sonido es tan importante. Yo creo que el sonido es algo fundamental, que nosotros entendamos que todo lo que existe está creado por el sonido de la voz de Dios. Y cada sonido que sale de nuestra boca determina una atmósfera. Por eso sonidos y atmósferas. Por eso la palabra de Dios enseña que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Todo lo que nosotros decimos genera una atmósfera a nuestro alrededor que no vemos físicamente, pero que espiritualmente está ahí, para mal y para bien. Cuando tú entras a una casa que continuamente se maldice, se blasfema, se insulta, la atmósfera se siente hostil. Pero cuando nosotros entramos en una casa donde se alaba a Dios, donde se bendicen los niños, donde se ora en la mañana, donde se tiene el temor de Dios en nuestra vida, en nuestras palabras, en lo que pronunciamos, en la adoración que ponemos en la casa, en la música que escuchamos, en la televisión, todo lo que escuchamos a través de las ondas del sonido, esas ondas generan una atmósfera de maldición o de bendición. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios entienda el poder que hay en su sonido. Entonces, yo te animo desde aquí que si estás pasando por un momento de enfermedad, dejes de soltar sonidos de quejas, sonidos de angustia y comiences a levantar un sonido de vida. Comienza a declarar la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su llaga se ha sido curado. Cuando estés en un momento débil, comienza a declarar la palabra. Levantar un cántico, diga al débil fuerte soy. Todo el gozo de Dios es mi fortaleza. Y cuando nosotros entramos en ese ciclo y aprendemos por revelación el poder que tenemos en nuestro sonido, creerme que vuestro sonido va a cambiar. Amén. O sea, que el sonido genera esa atmósfera. Y hablas un poquito en tu libro acerca de cómo poder aplicarlo, cómo poder hacerlo. No solamente desde un altar, porque muchas personas se preguntarán, bueno, habla de sonido y atmósfera, cómo crearlo desde un altar, desde un púlpito. Pero realmente lo que quieres es aplicar o que lo sepan aplicar los lectores en su casa, en su familia, en su hogar, con sus hijos. ¿Qué palabras dices que tus hijos sean bendecidos o maldecidos? Porque generas esa atmósfera de bendición o de maldición. Así es. Es tan importante entender eso. Y por supuesto hablo de la atmósfera que se crea en un altar, como testimonio cuento ahí en mi libro que hay lugares en los que he ido, como por ejemplo África, lugares donde la brujería es bastante fuerte, donde el espiritismo está muy fuerte. Y eso al llegar a un país, uno siente la atmósfera, la atmósfera bien cargada, la atmósfera hostil, la atmósfera sucia, cuando hay países donde hay tanta práctica de brujería y así, ¿no? Entonces yo cuento en el libro que, como adoradora, que ministra desde un altar, uno tiene que buscar en oración la estrategia de Dios para cambiar el sonido y, por lo tanto, cambiar la atmósfera de ese lugar, de ese país. Qué bueno, pastora. Entonces, en el último capítulo de tu libro, veo que terminas con un título que dice, ¿cómo fluir en cántico nuevo? Entonces, creo que eso es algo novedoso. Además, es muy interesante. Seguramente muchas personas que nos ven, tal vez no lo hayan escuchado. ¿Por qué no nos explicas un poquito cómo funciona o cómo fluir en cántico nuevo? Tengo muchas cosas que decir del cántico nuevo, pero lo vas a leer en el libro mejor. Pero déjame resumirte algo. El cántico nuevo comienza cuando termina nuestra lista. Nuestra lista de alabanza y adoración que hemos planeado, que hemos preparado, que hemos ensayado. Cuando termina ahí, ahí es donde comienza. Quiere decir, no necesariamente en ese orden, pero cuando nosotros levantamos algo espontáneo, de corazón, algo que no es aprendido de memoria, que no se razona, simplemente se suelta y se suelta desde un punto de agradecimiento por fe. Porque para soltar un cántico nuevo se necesita fe. Esto es por fe. Vivimos por fe y para fe. Entonces, para soltar nosotros un cántico nuevo necesitamos abrir nuestros oídos espirituales. Hay tantos millones y millones de sonidos en el cielo que están por desatarse en la tierra y se necesita gente que tome riesgos, porque desatar un cántico nuevo toma riesgos. A veces me he encontrado en momentos que estoy escuchando algo en el espíritu y necesito soltarlo aquí, aquí en el ahora. Y ese momento previo a qué pasará, cómo desarrollo esto, cómo me va a seguir la banda, cómo me va a seguir el pueblo. Pero es tan maravilloso. Mira, la palabra de Dios enseña y dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y en el original, estudiando ahí, la palabra ahí dice que él habita en las tejilas. Las tejilas significa los cánticos nuevos de su pueblo. O sea, que él hace una habitación, se queda a vivir en los cánticos nuevos de su pueblo. Es tan importante que el pueblo de Dios entienda esto porque a veces el pueblo de Dios ha estado muy acostumbrado al himnario, ¿no? La canción uno, la canción dos, el verso, el párrafo. Y es momento que el pueblo de Dios suelte su himnario y comience a levantar un nuevo cántico a Dios. Y no necesariamente tienes que saber cantar. El cántico nuevo sale de un agradecimiento, de estar en tu coche conduciendo y estar tan agradecido con Dios que comienzas a levantar un sonido, un cántico de espontaneidad para Dios, ¿no? Yo creo que es lo mismo que en una pareja. A veces que esa espontaneidad en la relación, en la pareja, es lo que hace que se fomente esa llama, ¿no? Y si tú tienes una relación con Dios y Dios ha hecho tanto, tanto, tanto por ti, te sacó de la droga, de la depresión, de la angustia y hoy eres quien eres, usted tiene que levantar un cántico nuevo de agradecimiento a Dios, un poema a Dios, una dedicatoria a Dios. Claro que sí. Es tan importante, ¿no? Qué bueno, pastora. También sé que hablas a las personas que están encargadas o líderes de equipos de alabanza y adoración y estoy seguro que muchas personas están hoy conectadas esperando escuchar algo de parte tuya acerca de alabanza o adoración, sobre todo el momento de liderar un equipo de alabanza, un equipo de adoración. Y sé que dices algo que es clave, porque hablas acerca de posición o esencia. Entonces, me imagino que esto va un poco dirigido a cuando tienes esa posición tal vez visible para liderar un equipo o todas las personas que forman parte de un equipo de alabanza y adoración. Entonces, me gustaría que les comentes, pues sobre todo a las personas que están liderando equipos de alabanza y adoración, ¿en qué consiste esto de posición o esencia? Wow, esa sí está más profunda. Esa sí está más profunda, posición o esencia. Yo creo que cuando uno ministra desde la esencia que tienes como hijo de Dios, la verdad que ya no dejas de estar enfocado en una posición. Creo que no hay una posición más alta en esta vida que la de ser un hijo de Dios. Los títulos y las posiciones son secundarias, la esencia es lo que permanece para siempre. Yo creo que uno no se puede mantener en un lugar de posición sin tener un carácter correcto, una esencia correcta. Cuando hablo de esencia, hablo de carácter, hablo de moral, hablo de dignidad con el Señor, hablo de temor de Dios. Dios, más que nunca, Dios está buscando a los temerosos. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces creo que en este tiempo Dios está buscando gente con esencia, gente que tenga realmente que sea, que sea más que haga cosas. Es más importante la esencia como hijos de Dios que la posición que podamos ocupar en un momento determinado. Porque eso cambia. Hoy estamos aquí, mañana cantamos, mañana estamos en la casa criando a los niños. O sea, las posiciones van cambiando constantemente. No hay nada eterno más que lo que somos en realidad, que somos sus hijos. Eso es eterno, eso es inmutable. Y creo que hemos aprendido mucho de eso. Tanto mi esposo como yo creo que mi esposo puede añadir algo ahí que es su tema favorito, yo creo, del libro. Vale, vale. Yo creo que es importante que siempre la importancia está en quién somos. Y cuando una persona es, no importa la posición o el lugar desde donde está. Porque desde un lugar donde se habló, que como un lugar de maldición, maldito todo el hombre que muera en un madero, cuando una persona con esencia, como era Jesús, ocupó ese lugar, él no se convirtió o no impartió desde ahí maldición. Porque la esencia de él estaba por encima del lugar. Y desde un lugar de maldición pudo impartir vida, pudo impartir sanidad, pudo abrir los cielos para la persona que estaba al extremo y decirle, oye, estarás conmigo en el paraíso. Porque la gente que es no necesita estar en los lugares o en las posiciones perfectas para manifestar lo que son. Cuando uno es desde un pesebre, puede bendecir. Cuando uno es en cualquier lugar, aún desde el vientre, Jesús ya desde el vientre de María, hizo que Juan el Bautista comenzara a saltar. Porque no podemos dejar que las posiciones nos limiten. Y hay mucha gente enfocada. Me encuentro con muchas personas que dicen, no, es que si yo estara siendo el adorador del momento, o si yo tuviera una iglesia de 20.000 almas, o si yo fuera el pastor de una megaiglesia, entonces yo podría impartir todo lo que tengo. Entonces yo podría dar, no, no se trata de eso. Nunca vamos a estar en la posición perfecta. Pero el que es, tiene que manifestar y tiene que transformar los ambientes donde está, precisamente porque es. Y tenemos el mayor ejemplo en Jesús. Jesús transformaba donde estaba. En medio de leprosos, en medio de rameras, en medio de lugares donde la gente decía, ¿cómo puede estar ahí? ¿Cómo puede codearse con ellos? Porque su esencia nunca iba a ser afectada por el lugar o por la posición que ocupaba. Y yo creo que hoy los hijos de Dios tenemos que estar mucho más enfocados en lo que somos que en lo que hacemos. Tenemos que estar mucho más enfocados en nuestra esencia que en nuestra forma. Y eso es algo que a mí me cambió mi vida. Cuando yo aprendí que el que es, aún desde una cruz, desde un lugar de maldición, con el cuerpo desfigurado, ensangrentado, sigue siendo el nunca dejó de ser. Yo quiero decirle a toda la gente que quizá nos está viendo en sus casas y dice, mi pasado es mayor que mi presente. No estoy en mi mejor momento. No estoy en la mejor posición. No estoy en el mejor lugar. Desde aquí quiero darte una palabra y quiero decirte, tienes esencia. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y lo que hay dentro de ti es inmutable. Y si tú te pones de acuerdo y si tú te alineas a la voluntad de Dios, tú vas a poder transformar en medio de tu trabajo, en medio de tus estudios, en medio del lugar o de la situación adversa, quizá en medio de un hospital, de una cárcel fría. Yo no sé dónde tú te encuentras, pero nunca olvides de que la esencia de Dios está dentro de ti. Y si la esencia de Dios está dentro de ti, tú puedes impartir, bendecir y transformar cualquier lugar. Amén, qué bueno. Pues, el próximo día 10 de octubre se publica el libro de manera oficial en todas las plataformas digitales, el libro Tu amor me hace fuerte, de la pastora Belén Losa. Y antes de terminar con esta entrevista, pastora, me gustaría que nos dieras a todos, a todos los que debemos ser adoradores, es decir, a todos los hijos de Dios, un consejo exprés que tú extraigas de este libro. ¿Qué consejo nos darías que nos vamos a encontrar en este libro? Un consejo rápido para adoradores. Consejo rápido para adoradores. No pierdan el temor de Dios. Como estábamos hablando, lo que somos es más importante que lo que hacemos. Por lo tanto, cuando nosotros somos íntegros, vivimos un solo camino, una sola verdad y una sola vida que es Jesucristo, después podemos impartir desde eso, desde lo que somos realmente. porque uno imparte lo que es y no lo que canta. Uno puede cantar muy bonito y cantar muchas canciones con una letra hermosa, pero si no hay una integridad como hijos de Dios, nosotros no podemos impartir nada. Entonces, el consejo que le doy a todos los adoradores es que realmente hay una integridad, que busquemos esa integridad con Dios, que busquemos ser temerosos de Dios y que nuestro altar nunca se apague. Mantengamos el altar encendido, familia. Levantemos un altar en la casa. En medio de una sociedad que hay tanta maldad, no nos convertamos en la estadística que la palabra dice que en los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriara, que nuestro amor por Dios no se apague. Que nuestra llama esté ardiendo cada día más. Así que creo que con todo mi corazón que este libro a usted le va a llevar a un nuevo nivel en su relación con Dios, a un nivel más profundo en su intimidad con Dios. Y cuando nosotros entramos en esa intimidad, realmente Dios nos revela sus secretos, sus misterios, su corazón. Es algo maravilloso. Amén, qué bueno. Pastor Emanuel, Pastor Belén, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Plató, con todos los televidentes en sus casas. Y bueno, pues esperamos más noticias de su parte. Por el momento, que sepan que a partir del 10 de octubre puedan adquirir su copia de su libro Tu amor me hace fuerte de la pastora Belén Loza. Pastores, muchísimas gracias. Esperamos vernos próximamente. Gracias.